hola qué tal cómo están bienvenidos a nuestro canal hoy les voy a mostrar unas compras que realicé en bodega aurrera miren aquí tengo el ticket bueno yo pedí dos tickets porque para que con dos tarjetas diferentes entonces me dieron dos tickets y gasté 787 pesos les voy a mostrar qué fue lo que compré vamos a empezar miren yo pedí cereal este cereal que es para mi hijo déjenme voltearlo miren ese es el cereal que a mi hijo le gusta bueno en realidad le gustan las azucaritas pero también se come este que es mucho más barato y me costó 39 90 también compré cuatro latas de atún este es el atún que yo utilizo es atún en agua de la marca dolores y me costó 17 pesos 17 90 cada cada lata compré 4 también compré pastas para la sopa compré cuatro sobrecitos de estos compré letra fideo esta de caracol y esta de lengüita cada paquete me costó 6 pesos y la de letra esta como viene con con tomate y espinaca esta me costó 10 90 también compré dos paquetes de espagueti de la marca valila es de 500 gramos cada paquete y me costaron 17 30 cada paquetito compré una bolsa de malvaviscos es que a mí me gustan mucho son estos me costó 13 pesos la bolsita también compré arroz 2 kilos de arroz esta marca me gusta muchísimo entonces ya se las recomiendo es la que regularmente yo la compro y no está tan cara es en realidad muy económico me costó cada bolsita y tiene creo que es un kilo tiene 907 gramos me costó 22.50 cada bolsa también compré un paquete de frijol negro miren es el que está aquí de frijoles refritos son estos me gusta tenerlo siempre en la despensa porque pues me sacan de cualquier apuro cuando no tengo comida me costó 10 pesos la bolsita para unos tacos dorados o para acompañar alguna comida nos funcionan muy bien también compré una salsa picante esta es la que le gusta a mi hijo la compré chiquita porque si compro la grande también se la termina me costó 10 pesos compré una bolsa de sal creo que está de este lado la sal es esta esta bolsita de sal yo la compré y me costó 9.80 no tenía nada de sal entonces siempre que voy se me olvida dije no ahora si me la voy a llevar y compré también unos unas cajitas de canderel esta es este yo lo utilizo es el que yo consumo compré dos y tienen 33 sobres más 7 o sea traen 40 sobrecitos y me costó 13.90 cada cajita compré puré de tomate porque ya ven que yo les he comentado que a mi hijo no le gusta mucho la sopa o el arroz con el sabor del jitomate entonces yo siempre compro puré de tomate para el arroz o la sopa y compré 8 cajitas me costaron 5 pesos cada una la verdad es la primera vez que compro esta marca casi siempre compro del monte pero pues voy a probar esta marca a ver que tal y me costó 5 pesos también compré un sobrecito de sustituto de crema para el café en esta marca a mi hijo le gusta mucho y no toma el café si no tiene no tiene crema este me costó es de 300 gramos y me costó 24.15 compré un paquete de servilletas ¿dónde estás? estas me costaron 26.80 y tiene 360 servilletas también compré también compré un paquete de papel de baño en la marca pétalo es de 4 rollos y me costó 21.90 compré unas pastillas para el baño son estas y estas me costaron el sobrecito con dos pastillas 20 pesos hasta aquí ese es mi ticket el primer ticket que tengo y es de 423.45 ahora vamos con el segundo ticket y aquí lo primero que me cobraron fue una lata de durazno de durazno una lata de granos de elote esta me costó 11.85 también me gusta tenerlos pues para cualquier cosa para un pan o para no sé algún guisadito pues me gusta tener ahí los granitos de elote también compré dos latas de leche condensada en la marca pronto sale muy buena yo se las recomiendo para los postres y además es muy económica me dieron a 14 pesos cada lata también compré esta lata de chiles chipotles ya ven que luego se utilizan y bueno pues esta latita me costó 16.50 también estuve comprando un par de desodorantes miren yo compré este de la marca Savile para mí y este de la marca Brut para mi hijo a mí este este del Savile es la segunda vez que lo voy a utilizar y me gustó muchísimo este me costó 24 pesos y el Brut me costó 27 pesos también traje leche evaporada miren aquí tengo las latas de estas también traje dos latas y me costaron 15.60 cada latita compré manteca manteca vegetal esta que tengo aquí porque quiero hacer conchas entonces yo compré dos bolsitas de medio kilo cada bolsa me costó 28.15 centavos entonces por eso la compré porque quiero hacer conchas compré esta leche de la nutri leche esta que tenemos aquí es de litro y medio esta es la que le gusta a mi hijo si le compro otra luego no se la toma entonces mejor le traigo la que a él le gusta y esta de litro y medio me costó 26.70 también compré este café este café me gusta mucho a mi es el café oro y trae de regalo esta esta cajita con harina para hot cakes el café es de 200 gramos y me costó 84 pesos entonces pues me lo traje porque pues a mi hijo también le gustan los hot cakes también compré un favor para los trastes miren es esta este en polvo yo regularmente compro roma pero hoy compré este que es el salvo y me costó 22.90 es de 720 gramos compré el detergente 123 para la ropa de este compré dos bolsitas pero ya una ya la utilicé porque pues ya la ve y este me costó 17.90 cada uno la verdad es que este jabón sale muy bueno a mi me gusta muchísimo y les repito compré dos bolsitas pero como la ve pues ya utilicé una bolsita bueno ya está en la lavadora está abierta y pues eso fue todo de este ticket pagué 363.55 pesos como ven pues yo veo que ustedes compran muchas cosas con poco dinero y yo siento que yo compré muy poquitas cosas por los 700 ¿qué les dije? 787 pesos que pagué como ven miren de verdad aquí están los tickets para que ustedes hagan ahí su cuenta miren ahí están los totales de los tickets 423 y 363 pesos las compras fueron el mismo día déjenme buscarle la fecha ay déjenme ver miren la fecha fueron el 23 de abril en bodega ahorrera este es el otro también la fecha el 23 de abril en la bodega ahorrera como ven pues estas fueron mis compras chicas yo no sé si está si está caro o si está barato según yo traje lo indispensable pero pues ustedes ahí juzguen y díganme si compré algo innecesario o qué más me estaría aquí faltando ¿sale? muchas gracias chicas que me acompañaron nos vemos hasta la próxima chicas p chicas 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 Gracias por ver el video.